Saludos de buenas tardes compañeros en estudios, amable teleaudiencia, enlaces, noticias. A esta hora con el subintendente Carlos Rendón de la Policía Nacional, quien nos va a hablar sobre una bella actividad que se cumple en un sector populoso de Barranca Bermeja, en el cual se le ayuda a una persona. ¿De quién se trata y en qué sitio se adelanta esta labor? Con la buenas tardes, subintendente. Bueno, muy buenas tardes. Sí, el día de hoy queremos dar a conocer la actividad que está realizando el Grupo de Prevención y Educación Ciudadana del Departamento de Policía Magdalena Medio, donde está ayudando a mejorar la vivienda del señor Don Héctor González, adulto mayor de 72 años, vendedor de pescados en la Plaza Satélite, quien sufrió un accidente hace pocos días y está en delicado estado de salud. Entonces, por parte del Grupo de Prevención Ciudadana, de gestores de la Estación de Policía Barranca Bermeja, queremos ayudarle a construir, a mejorar su calidad de vida, ya pues que está bastante desmejorada pues debido al accidente que ha tenido. Entonces, estamos buscando ayuda, o buscamos ayuda por parte de los vecinos del sector y del señor, y también estamos pues buscando ayuda por parte de la comunidad Barranca Bermeja, para saber de pronto, o mirar quién de pronto puede colaborar con... ¿Con qué podemos vincularnos los ciudadanos de Barranca Bermeja en estas ayudas? Sí, con elementos para la casa, lo que pueda ayudar, tejas de zinc, madera, elementos de la cocina, de pronto una cama, colchón, elementos para... de aseo, todo con lo que ustedes le puedan colaborar, señor, es bienvenido. Materiales de construcción, todo eso se lo recibiríamos con muchísimo gusto para hacerle una buena vivienda a este señor, a don Héctor. Finalmente, ¿dónde pueden llevar esas ayudas? La pueden llevar a la Estación de Policía Barranca Bermeja, o comunicarse a mi número de teléfono, nosotros pues pasamos por ella donde toque ir. Muy bien, esa es la información que se genera a esta hora aquí en nuestra redacción, con la Policía Nacional que adelanta esta bella labor en un sector populoso de Barranca Bermeja. Continúen ustedes con más información en estudio. Muy buenas tardes.